¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. ¿Saben? Tuve la fortuna de que este año me invitaran al Taller de Ciencia para Jóvenes de Campeche, aquí en el Ecosur. Desde hace tiempo colaboramos con ellos, yo principalmente en el Taller de Ciencia para Profes, pero ahora estamos trabajando. ¿Qué suena? Es una lagartija. Eso que escucharon, está maravilloso, a ver si lo escucharon, pero tiene un sonido precioso. La lagartija, nos quedamos ahora aquí, nos está haciendo burla, ¿verdad? Bueno, esas son las maravillas de esta zona, tanto lo que pueden ver detrás en la parte de los árboles, de todas las plantas que hay, como de un montón de fauna y bueno, el Ecosur se dedica a esos temas, ¿verdad Alma? Claro que sí. Porque tenemos aquí a Alma, Alma Grajeda, que es la Coordinadora General de Vinculación del Ecosur. El Ecosur tiene varios campus que ahorita nos platicará Alma y nos va a decir qué hacen. Siempre invitamos aquí a Yuri Peña, pero ya la tenemos harto y además está muy ocupado con los chicos. Pero ahora tenemos a Alma Grajeda y le agradezco muchísimo que tenga estos minutos. Alma, buenos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Raúl. Bienvenido a tu casa aquí en Ecosur. Bienvenido, pues Ecosur es el Colegio de la Frontera Sur, porque muchos dicen que es Ecosur. Es el Colegio de la Frontera Sur. Somos un centro público de investigación de CONACYT, somos uno de los 26 centros que tiene CONACYT y bueno, nos dedicamos a la formación de recursos humanos, a dar maestrías y dar doctorados, pero también nos dedicamos muchísimo a la investigación y a la vinculación dentro de las regiones donde nos encontramos. Tenemos cinco unidades, cinco unidades, una de ellas es Campeche, donde nos encontramos, tenemos Chetumal, tenemos Tapachula, tenemos Villahermosa y tenemos San Cristóbal, pero también contamos con una oficina de enlace en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, donde también organizamos visitas, hacemos vinculación y somos miembros del consorcio del CIDETEI. ¿Qué es el CIDETEI? Es el Sistema de Innovación e Investigación de Yucatán. De Yucatán. Entonces, es un consorcio muy fuerte que agrupa a varias universidades y nosotros somos parte B. Sí. Entonces, pues nuestra área de influencia, como ustedes verán, pues está en toda la península yucateca y parte del sur, sur, sureste de México. La tienen completamente dominada, ¿eh? Exactamente. Pero además, nuestro enfoque también es hacia Centroamérica, o sea, nuestra vinculación también es hacia Centroamérica. ¿Qué hay? Tenemos siete departamentos de investigación, nos dividimos en siete departamentos, entre ellos está lo que es salud, lo que son estudios de atmósfera y de la tierra. Tenemos también lo que es agroecología, todo lo que es agroecología, sociedad y cultura. Somos multidisciplinarios. Es algo que nos distingue de varios centros, porque nosotros nos dedicamos tanto a las ciencias biológicas, a las ciencias físicas, pero también al área de sociales, o sea, la vinculación. Todo lo que hacemos, obviamente, enfocado también, pues a contribuir al desarrollo de las comunidades de la región. Así es. Entonces, somos multidisciplina. Y hacen un gran trabajo de justa vinculación, o sea, esta parte que tiene que ver con todo el público, en particular, por ejemplo, esta parte de los talleres para jóvenes que hay aquí en Campeche desde hace, es el número 10, ¿verdad? Desde hace 10 años es que Yuri Peña se metió en esto de Ciencias para Jóvenes, se hicieron creo que 4 o 5 de profes, ¿no? Este año, ¿no? Bueno, la pandemia y todo eso se van a recuperar, pero hay muchas más cosas que hacen, Alma. Sí, hacemos el programa, dentro de vinculación, hacemos el programa de Pasaporte Camino del Conocimiento, que son dirigidos a niños de 5 a 12 años. Y esto empieza en enero y termina en junio, cada 15 días, los sábados. ¿Vienen aquí? Vienen los niños, pero vienen en todas las unidades. Esto lo tenemos a nivel institucional. Participan en Chetumal, participan en Tapachula, en Villahermosa, y los niños vienen, participan, trabajan con investigadores de alto nivel, o sea, porque son los investigadores los que están aquí y tienen pláticas. Estos dos años, últimos dos años, lo hemos hecho virtual, por la cuestión de la pandemia, pero es un programa que se lleva de manera presencial. Vamos a regresar el próximo año de manera presencial. Tenemos, como tú comentas, el Taller de Ciencia para Jóvenes, que organiza el Dr. Yuri, cada año llevamos 10. El Taller de Ciencia para Profes, pero también tenemos un nuevo programa que se llama Juventud con Ciencia. ¿Es de todas las unidades? De todas las unidades. Estos se participan, es virtual, es un programa virtual que se lleva a cabo en la primera semana de julio, porque ya los chicos ya salieron de vacaciones, ya pueden atendernos, ¿no? Y son pláticas con tres investigadores por día. Son cinco días, es durante una semana, ese programa. Y platican, conversan, y si tienen dudas, se ponen en contacto con ellos. Hicimos un micrositio donde ellos pueden interactuar con los investigadores y guardar, pues, las presentaciones que hicieron. Entonces, tenemos también lo que es Ecosum Piajero. Perdóname, ¿cómo cuánta gente participa en este? En este programa participaron 19, el que acaba de terminar, participaron 19 investigadores de alto nivel, todos en el Sistema Nacional de Investigadores. Y participó, bueno, los chicos que se registraron fueron 145 aproximadamente, pero solo se aceptaron, porque tenemos... Cupo limitado. Cupo limitado. Se aceptaron 60 chicos. Se aceptaron 60 jóvenes que participaron en este... Bueno, no es talleres, conversatorios. Sí, como encuentros, es un encuentro, digamos, con investigadores de diversas áreas, ¿no? De los Ecosur, de todas las unidades. Sí, esta es la segunda vez que lo hacemos y obviamente queremos que continúe. Y el que sigue, otro programa, yo te interrumpí, pero el que sigue, a mí me has decidido otro programa. El programa de Ecosur Viajero. El Ecosur Viajero también es un programa que se trata de recorrer las comunidades y decir qué hacemos en Ecosur, qué ofrecemos en Ecosur. Y sobre todo fomentar las vocaciones científicas. Eso es nuestro interés. Se agarran las camionetas y les ponen ahí equipo. A los investigadores y vámonos de mochila al hombro a... A todas las comunidades. A las comunidades. Bueno, se toma una comunidad y al siguiente año agarramos otra comunidad que esté cercana a nosotros y donde somos zona de influencia. Y eso también es de todas las unidades. Es un programa que lo estaban haciendo en todas las unidades, lo vamos a... Se suspendió por la pandemia, pero es un programa que lo ha liderado el doctor también, Yuri. El doctor Yuri es... Es el ajonjolí todos los moles de Campeche. Eso es alivio delgado. Así es, sí. Oye, hablando de esto de que hay programas que son, digamos, generales de todo el Ecosur, pero hay unos que no, pero están trabajando para que se desarrolle, ¿no? Como ante joven. Exactamente, exactamente. Nosotros estamos a favor de estos eventos, promoviendo estos eventos, pero que se lleven a cabo en todas las unidades. Estamos institucionalizando todas nuestras actividades de divulgación en todas las unidades. Es difícil porque son diferentes áreas, son diferentes investigadores. Entonces, sí, es así como que un reto, un reto, pero vamos muy bien. Ahora, en nuestras redes sociales también hemos homologado un poco las cinco unidades en cuestión de las infografías. Estamos promoviendo a través de infografías con información de los propios investigadores de su quehacer, pero de cuestiones, por ejemplo, que el día del manatí, el día de los manglares, hoy es el día de los manglares, salió una publicación. Entonces, estamos promoviendo eso, pero con una imagen institucional de todo Ecosur. Ok. Oye, entonces, tú coordinas toda la parte de vinculación, pero tienes como representantes en cada uno. Sí, claro. De hecho, bueno, la coordinación está compuesta por varias áreas. Una de esas áreas es educación continua, que también estamos promoviendo y sacando cursos a todos los niveles, de cursos que los mismos investigadores promueven, ¿no?, en las comunidades. Entonces, tenemos, tengo el área de fomento editorial y publicaciones, que también es un área muy fuerte. Tenemos dos revistas, una que es Ecofronteras, que es de divulgación y que la pueden bajar del internet. Es gratuita, completamente gratuita y hay comunidades donde la llevamos impresa. Donde no tienen internet, llegamos y la estamos traduciendo al Maya y al Xochitl. Entonces, eso es un trabajo tremendo, pero bueno, ya vamos avanzando en eso. Y otra revista que es de difusión, es ya un nivel académico más alto, que es la de Sociedad y Ambiente. Es una revista que es electrónica. Las dos están indexadas, las dos están reconocidas por el CONACY. Y son digitales, las pueden bajar gratuitamente. Ahorita nos dices, las redes y todo. Sí. Pero ese es, ¿y base entonces es? Bueno, son las áreas que tienen todo lo que es vinculación. Y publicaciones. Ajá. Y tengo el área de difusión y divulgación de la ciencia, que es donde, bueno, obviamente, pues aprovechamos para darnos a conocer las redes sociales, las publicaciones, todo. Y, obviamente, vincularnos y estamos rescatando a nuestros investigadores para difundir y que sepan lo que hacen ellos, porque hay una gana tremenda, ¿no? De actividades que ellos hacen. Y han participado y han ganado premios y queremos, bueno, que el público los conozca. Tenemos el área de apropiación social de la ciencia, que es donde están vocaciones científicas. Y es donde nos toca esta parte, esta parte de los talleres, visitas guiadas. Tenemos Ecosura Puertas Abiertas, que es un programa también institucional que se realiza en todas las unidades en la misma semana. Diferentes actividades, sí, porque son diferentes investigadores, pero va con la misma imagen. Sí, es abrir el centro para que la gente que quiera visitarlo conozca lo que se hace allí. Exactamente. Y invitamos a todas las familias y todo para que nos conozcan. Son, igual, pueden ser dos, tres días donde nos pueden visitar. Y también tengo el área de gestión y transferencia de tecnología. Y ahí es el área de contratos, convenios y ver todo lo que podemos hacer en innovación y hacer patentes y todo eso. No, hombre, oye, pero debes tener como 200 gentes trabajando en todo eso. Sí, me preguntabas, ¿tienes gente? Sí, sí, todo el equipo, que es un gran equipo que tengo en vinculación. Este, está distribuido. Tengo responsables de vinculación en cada una de las unidades. Aquí en Capeche tenemos a Lubia, que es la que participa muchísimo, siempre ha participado en el taller de ciencias para jóvenes. Tengo en Tapachula a Manuel Figueroa, que también se pueden acercar con él, buscarlo en su correo para estas visitas. En San Cristóbal está Cristina Guerrero, en Guillermo Sesta María Luisa Martínez y en Chetumal está Enrique Escobedo. Entonces, estamos ahora sí que en todas partes, ellos me apoyan muchísimo, pero también tenemos mi área de difusión, que no se encuentra precisamente aquí en Capeche, pero trabajamos a distancia y está en San Cristóbal. El área de apropiación social de la ciencia también la tengo en San Cristóbal y una parte en Chetumal, o sea, están divididas. El área de gestión de transferencia de tecnología la tengo en Villahermosa y lo que es educación continua y fomento editorial están en San Cristóbal, pero estamos así distribuidos. Yo me encuentro aquí en Campeche y en Mérida, en Mérida me pueden encontrar también. Ok, bueno, tenemos unos minutitos más y no quiero, por supuesto, desaprovechar que está Alma aquí para que nos diga cómo pueden localizar todos, o sea, las revistas, las actividades, para cuando se reabra todo esto, para las actividades para chavitos. ¿Dónde se pueden localizar? ¿Dónde tienen que buscar, Alma? Mira, pueden entrar a la página web de Ecosur, que es ecosur.mx, así nada más, ecosur.mx, ahí vienen publicaciones, ahí vienen los links de todo lo que son las publicaciones, ahí también vamos a, estamos retomando también la página web, actualizando y renovando y van a encontrar el área de vinculación. Entonces, ahí van a estar todos los enlaces y en las redes sociales nos encuentran como el Colegio de la Frontera Sur, tenemos varios Facebook, porque tenemos el institucional, que es el Colegio de la Frontera Sur, tenemos uno por cada unidad, que es Ecosur Unidad Campeche, Ecosur Unidad Tapachula, Ecosur Unidad San Cristóbal, Ecosur Chetumal, así cada una, ¿no? Y tenemos también Instagram, que es Ecosur.mx y tenemos Twitter, que también es Ecosur.mx. Entonces, ahí nos pueden localizar, de hecho, las publicaciones de los libros, de las revistas, aparecen ahí. Ahí pueden buscar ahí en publicaciones, pueden buscar en actividades, en eventos. Eventos, infografías, información que quieran saber, van a encontrarla en las redes sociales y en la página web. Yo les invito a que entren a la página web, hay un directorio de 297 investigadores, 297 académicos, pero son 194 investigadores. La mayoría, el 80% están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, la calidad, ahora hay mucha calidad. Y aparte, encuentran los correos, encuentran dónde están ubicados cada uno de ellos, por unidades. Y las áreas de cada uno. Y las áreas, están por unidades y por departamentos. Entonces, uno puede ver esa gama. Y también, aparecen posgrado. Por si están interesados en un posgrado, es importante que sepan que tenemos tres maestrías y un doctorado. Sí, entonces, pero con distintas ramas de estudio. Bueno, pues ya ven, aquí, ahora sí que en la frontera sur, hay calidad, hay ciencia. Está este gran centro público de investigación, que es un centro hermano del INAOE. Pertenecemos a la misma red de los centros públicos. Y hay muchas cosas que se hacen. Hay un montón de investigación, un montón de comunicación, un montón de divulgación. Y, pues, le agradezco mucho, Alma, que haya estado esta mañana con nosotros. Alma, muchas gracias. Muchísimas gracias por ayudarme a compartir todo lo que hacemos, difundir lo que se hace en Ecosur, porque es muy importante, ¿no?, que se conozca, que nos conozcan de otras partes de la república. Así es. Y que, bueno, bienvenidos al sur sureste de México. Así es, que además es una maravilla. Pero bueno, Jorge, bueno, yo estaré aquí toda la semana y ya después les platicaré qué más encontré por aquí en Campeche. Mientras, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.